Señoritas, es sencillo, todos los vemos por ustedes, ustedes saben ya Estás entrando Estás entrando Este poderoso W En la dimensión de En la dimensión de Ozuna El combo recargado El combo Recargado La verdadera evolución musical Los legendarios Este, 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 este Estás escuchando Estás escuchando Reggaeton Lo más nuevo El, el, el El combo El combo Recargado Otros niveles musicales Dale play Tengo que ser el bebé del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear En la cana, pero en la sierra Tú eres una aventura Cuando te desnudo Pa' que nunca me olvides Soy malandrín Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado No te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Somos un nivel descomunal Descomunal El combo Recargado Partiendo El rostro Sigo extrañándote Sigo extrañándote Sigo extrañándote Imaginándote Imaginándote Cómo es que ya ve Cómo es que ya ve Sigo extrañándote Imaginándote Cómo es que ya ve Cómo es que ya ve Cómo es que ya ve Ven y dame un poco Un poco Un poco Me tienes como fan Pero what you fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan Pero what you fuck Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Conquistando con buenas mezclas Conquistando con buenas mezclas DJ Albert La diferencia A cargo de El combo Essime Recargado Suéltala El combo Más bonito La baby Que yo necesito porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas Hola El combo Más bonito La baby Que yo necesito Porque no vienes Aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duermas Sola Yo quiero chingarte Te lo confieso Pero me conformo a todos con un beso Yo no creo en ni de amor ni nada de eso Pero no te pecaré siempre que rezo Yo solo quiero, solo te lo voy a hacer Porque sé que pronto voy a desaparecer Si fuera por mí te llevo a la de ira Creo que voy a extrañar la palma De siempre me mira con tus ojos colorados No sé si te notas, me tienes desesperado Soñando contigo, toda la noche te he pelado Déjame probar, te voy por el suelo Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ya nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amor, bebé, búscalo para médico Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo hago eso es exquisito Mami yo te doy like y te respondo lojitos Y te contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando el sofá está en gistro Y no sé si yo te perdí, yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero caminar así Es algo divino Que lo parido en parpetido de Valentino Es algo divino Perdóname si te llamé Pero en la calentura no me la aguanté ¿Qué tienes hablando con Jesús? Porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tu bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí toda la noche lo repito Dale pa' ganas, te quiero deleito Cuando nos matábamos Cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Daré mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Quiero algo más bonito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola En versión, en versión Reggaetón, reggaetón El, 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 el combo Recarga la verdadera evolución musical Copia, excepcionada y mezclada Para todos ustedes Por, por, por DJ, al ver, al ver La diferencia Jeeep, этом Que habla con las manos Yo siempre he muerto Del cuello al ombligo Y todas tus fotos sexy Quedan a salvo conmigo Y no se va a enterar La vida no te la complico Y es un pecado Pero es que se siente rico Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas De una venida segura Que tú eres fiel de lura Te tienen una dictadura Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura Tú no eres Venezuela y él no es maduro Mi filita prendido en fuego como Naruto Y sé que al lado de él se tenula el futuro Donde le amo el fuego y conmigo están sacuros Y sé que en todos los ricos recuerdos Cuando yo me pierdo y tú te vas Yo sé que soy la mentira más grande Que en toda tu vida no dirás Trato de sustituirte y no puedo Me olvido mi cadena en tu cuello Ya lo veo del infierno en el cielo Siempre que te toco y te lamboroteo Trato de sustituirte y no puedo Me olvido mi cadena en tu cuello Ya lo veo del infierno en el cielo Siempre que te toco y te lamboroteo Yo siempre pido tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas En la avenida es segura Yo te refiero el hura Te tienen una dictadura Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura Enrolamos cuatro filas y prendimos otro blunt Tú no eres caro el jeep pero llego en el maquinón Me bajo con el R con mi rilla triglicón Ella tiene todas las chisitas en el closet Te dio un perfume a un paquete en Dioses Traje un poste lleno de 512 Más pata a mi gente y no sé yo sé Siempre en el teleno nunca le va Todas las chicas son nuevas de caja Siempre ha sido mía, tus amigas me lo admiten Si tienes ayuda, ¿por qué tú sigas con Pippen? A veces me toca pichar Por alguna razón no la has querido dejar A veces pienso que conmigo a ti te gusta jugar Y guaputa yo soy ganó No soy un hombre normal Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no dura Conmigo tú te curas En la avenida es segura Yo te refiero el hura Te tienen una dictadura Tú siempre pides tortura Porque ese cabrón no te dura Mezclando 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 DJ Albert La diferencia Solo quiero esos labios rosados otra vez Cada noche te vi por fotos y ando loco Hay que ser Dígame la huida, la llevo Metemos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego A ver cómo lo resolvemos Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Y es que anoche te vi por fotos y ando loco De que se dé Envíame la huida y yo le llego Metemos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego Vamos a ver cómo lo resolvemos Yo miro tus fotos en las redes y más te deseo Prendiendo vino el celular con mensajes de bombardeo Porque quiero verte, quiero lerte Y llega el Ferrari y darte un paseo Me hace falta ver ese booty Fíjate que me vuelve crazy Dale mami sexy Que tú eres mi lady Déjame verte de nuevo pa' disfrutar otro día Anoche soñé que de nuevo te comería Te lo juro Fui yo en lo oscuro Solo pienso en tu cuerpo y me desfiguro Si te pones coqueta te busco en la jimpeta Llévame a otro planeta dentro de la camioneta Baby, solo una noche Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Porque anoche te vi por fotos y ando loco Que se vea Fíjame la uva y yo le llego Metemos la mano en el fuego Y yo te cuento pa'l juego Vamos a ver cómo lo resolvemos Esta noche yo quiero Ver ese trajecito en el piso Envíame lo que yo le aterrizo No se puede retroceder lo que se hizo Que lo que si no escucha los gritos He podido olvidar de esos besos mojados La noche que rico lo hicimos Pero no te dejo ver Que no hay pendiente al ser A ver si me tira pa' hacer maldades Ese burrito bien salvaje Otra linda están y no le sabe Contigo fue perfecto el encadre Dale vamos a hacer maldades Ese burrito bien salvaje Otra linda están y no le sabe Contigo fue perfecto el encadre Y yo solo quiero esos labios rosados otra vez Es que anoche te vi por fotos y ando loco ¿De qué se dé? Envíame la U y yo le llego Metamos la mano en el fuego Y yo estoy puesto pa'l juego Vamos a ver como lo resolvemos Vamos a janguear pa' bailar pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear pa' bailar pa' bailarte Ya Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven ponte pa' la vuelta Estás pendiente de mí Estás atenta Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar Bebecita ven ponte tu parte Sabes dónde quiero terminar Un bizcocho así no se comparte Suéltate más ponte creativa Si yo me pego sé que te activas Rampan fila ya rompan fila Si no ella la rompe con sus amigas Vamos a janguear pa' bailar pa' bailarte Ya Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear pa' bailar pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Man, yo no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice, man, que tú quieres probarme Al oído te hablo alto Ya tú me conoces La cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos en la roll Me poniendo y quemando Escuchando despacito Suavecito y dale, man Jaina te quita, enseña los modales Ella anda suelta y compale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale No te quita, enseña los modales Ella anda suelta y compale, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar pero no es amor lo que te quiero dar, que me dice usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, ya te paso a buscar, buscar. Es que la bella quiera contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear, las ganas de ver el asiento, fue una aventura, cuando estás desnudo. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear, las ganas de ver el asiento, tú eras una aventura, cuando te desnudas. La gana de tenerla ya no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude, en la parte atras, aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que viste la nube. La bella quiera nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente, donde sea, nos comemos, no hay planificación, porque a ti la situación te descontrola, en forma de viste la situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca, según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos tan desesperados, por eso no tuvimos que marchar, las ganas de ver el asiento, tú eras una aventura, cuando estás desnudas. La primera vez que perríamos, no pudimos evitar y nos besamos, que el momento no acabara, nos dejamos el pan, no fue el ataque común, que no tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos, bebé, pues no sabemos, no me suelte y vámonos de una vez. Me decido por ser el que de tu desnudez, lo más que me gusta es ti y es tu sencillez, le gusta que sigo para que entre con delicadez, que en la Metro Mayagüez. Me dice usted que la quiero volverla a ver y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar, somos tan desesperados, por eso no tuvimos que marchar, las ganas de ver el asiento, tú eras una aventura, cuando estás desnudas. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y estás con sus amigas dando vueltas por la city. City, el reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y estás con sus amigas dando vueltas por la city. City, yeah. De las cinco, cinco van detrás de la torta. No tiene celo, una vez se reporta, yeah. Dicta y con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan. Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty. Sale no a parrear pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y ganser. No sabía si era de noche si era de día. Estábamos a lo oscuro, nada se veía. Luego me requizó como la policía, aclamó marihuana con la bebida. Si no pasa la luz, yo lo pongo a perder. Me volteó y me dio ese culito que tal vez. Pedí un, pedí un piquito que chimba, se siente su boca de tanto perrear. Ya no sobra la ropa. Debajo del hoodie que rico me toca, se le está yendo la mano pero no me chola. El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y hasta con sus amigas, dando vueltas por la city, city. El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y hasta con sus amigas, dando vueltas por la city, city. Venimos proyectando una función interactiva para definir lo que somos. Para definir lo que son El, 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 el combo recargado La verdadera evolución musical Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores, no me voy a morir No, no me voy a morir Ella se está por ir, ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores, no te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Con ella combinamos, como sus primis la tenés, como los tintas el BME Siempre nos recordamos, como te ves de los jueves, como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas, así como si nada, diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal, te hizo explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas del pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones no me duele que no llores, no me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú te fuiste y me hacía calio y ni siquiera me despido Y le robo los besos a otras porque tengo un flow bien pido No me vas a hacerle daño a un corazón que te ladrillo Y si me encuentro con tu amiga, por Dios que te la cepillo Me cansé de tus amenazas y te vas a ir Vete, me hago un mordiste, lo mando de juguete Que hay una fila, están buscando fuete Y yo en el tuitero tirando el billete A un follow De la internet, de la Twitter, vete pa'l carajo A un follow De la internet, de la Twitter, vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby si te vas no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tu razón y no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir Diseñador gráfico Albert La diferencia Meme Esme Tu página minitequera Producciones Gustavo Introducciones Richard El rincón musical de Sam Ustedes desde aquí arriba En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te diera Que hablarán de ti, de ti, de ti Todavía no me lo aguanto El diablo se va aunque evita de santo Me mienten los son que los tapes con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme De todos los besos que te di De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te he visto De mí no es ni un dato Suficientes razones tengo pa' borrar Los besos que te di de las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi y tú de mí no eres En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó el valor que yo te di Sin engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía el indiferente Si ya sé toda la verdad pa' qué pregunto Yo vi de frente En una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones En una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Rescata Desde nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Si no hay remordimiento yo te tiro la mano pero Pa' qué forzar algo que ya no está nena La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos pero si no está no está Tú por allá que yo me voy por acá Hay resentimiento si nos vemos y quieres chingamos Si no nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estés en guerra bebecita como espartano Si podemos ser felices no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con córnito seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro color incolorado No te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te tome Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En un circuito cerrado Ven con cédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi león Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que lo cura, como más te lo expreso Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena con la cama vacía Más que buena, tú estás pagando una partida Si te das curiosidad, compré mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decías Prueba a mí verás, como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Prueba a mí verás, como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras, tenerte encima Tú eres el fuego y yo gasolina Y un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco, un poco Tú me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco, bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis habanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar N.I.C.K. Niki, 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 I'm the king Niki, 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 Niki Sale un viernes y regreso un jueves Adicta a la fiesta Mira cómo lo mueve Félix que no sale ni entende Dice que es santa pero ahora quien bebe Sale un viernes y regreso un jueves Agua, agua, agua Todas las pines de semana Bebiendo hasta amanecer Granizadita el bar En día que creía que era mi mujer Yo a ti te conozco de antes Antes que yo fuera a cantar Con ese culo gigante A ti te gustan locantes Ya me gale una cadena diamante Me convertí en su Nicky Jan Y le hice el cante Cada vez que culiamos me pides que le cante Empezamos el viernes y terminamos el martes Ella es una reina de televisión Pero es bandida, una baby de acción Ya ni culo como Riri, una bandida Es tan tan buena como la Valdiri Con quien te ve se lo dije así Y terminé levantándole la mina Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regreso un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Dale un viernes y regreso un jueves Te gustan las piqui, te gustan las tachas Mira como lo mueve Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Que es santa pero ahora quien te ve Que es santa pero ahora quien te ve Se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Le vamos a fumar Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Le vamos a fumar En el lobby del hotel Pidan lo que quieran Gua a costear Vacilamos en la playa de O'champal Están bien duras baby No lo voy a negar No, baby no lo voy a negar Haceme un trisón Titipón En la vista del balcón Saca la botella que esto se encendió Haciéndolo lento Dale muévelo Disfruten el momento Que a fin se le dio Y cuando ustedes se miraban Y se levantaban Me volvían locos cuando billateaban Le metían una y la otra anulaban Y terminaban en la cama Y cuando lo hacíamos Y repetíamos Me decían que siguieran y volvíamos Como un usuario a la dosis añadíamos Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Le vamos a fumar Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Le vamos a fumar Bebé que rico te queda ese traje Tú te ves linda hasta sin maquillaje Quiero ponerte en cuatro pa' ver tu tatuaje Si tu amiga está curiosa Si tu amiga está curiosa pues dile que baje El panty pa'l lado La puerta cerrada lo hacemos callao El cuarto está nublao El cuarto está nublao Tú estás bien moja y yo arrebatao El panty pa'l lado La puerta cerrada lo hacemos callao El cuarto está nublao Tú estás bien moja y yo arrebatao Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Le vamos a fumar Yo te lo voy a untar Tu amiga se puede montar Está bien rica vamos a fornicar Tengo una seta empiezo a enrolar Y vamos a fumar La voz favorita baby Ya iguala, ya iguala Los Venga Tom Dímelo cero Yesiel Somos Dynamic Record Univeri Flow Music Descomunal El Combo Recargado Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal El Combo El Combo ¡Gracias!